Durante los meses de enero y mayo de este año se redujo en un 8% los lesionados por siniestros en las carreteras de la región. La presencia de los reguladores de tránsito del gobierno departamental en 21 de los 42 municipios contribuyó para un mejor comportamiento de los actores viales. Donde podemos destacar municipios como por ejemplo La Cumbre con una reducción del 40%, Trujillo con un 56% de la reducción en las personas atendidas en los hospitales por siniestros viales. Entonces pues digamos que estamos muy contentos porque la labor de capacitación y sensibilización está dando efecto. Preocupa a las autoridades el aumento de los lesionados en localidades como El Dobio y Río Frío. En este último no hay autoridad de tránsito, la mayoría son usuarios de una moto y peatones. No hemos podido entrar a ese municipio porque no hemos podido poder tener contacto con el señor alcalde para entrar a coordinar las labores allí. Se espera que el 1 de agosto de este año los 55 reguladores y dos supervisores de tránsito que tiene la Secretaría de Movilidad de la Gobernación del Valle del Cauca desde hace seis meses se conviertan en agentes viales. Uno de los pilares de la seguridad vial es el control. A pesar de que hoy en día no se están imponiendo comparendos ni amonestaciones a los actores viales, la sola presencia y las campañas de socialización y capacitación han dado efecto. De acuerdo con las estadísticas, en los primeros cinco meses de este año, más de 1.800 personas resultaron lesionadas en 8.191 siniestros viales ocurridos en las carreteras de la región. Gracias por ver el video.